Sean bienvenidos una vez más a esta unidad 3.1 enfermedades por protozoarios. Esta subunidad pertenece a la unidad número 3, los protozoarios. Bueno, vamos a estudiar las enfermedades producidas por los protozoarios. Existen protozoarios que son parásitos de sangre. Existe otro grupo que son parásitos del sistema digestivo. Y un tercer grupo que son parásitos del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Y así tenemos que ellos son, en este caso, los más importantes, los cuales vamos a estudiar nosotros. La babesia en la sangre, la coccidiosis en el sistema digestivo y la tricomoniasis en el aparato reproductor. En esta ocasión vamos a estudiar una enfermedad de esas tres. Comenzaremos por lo que es la coccidiosis. Y podemos decir de la coccidiosis que es una enfermedad producida por parásitos intracelulares de los géneros eimeria e isospora. Aquí podemos ver las imágenes de los oocistos esporulados que contienen en el interior los esporocistos. Estos son oocistos esporulados. Y cada uno de estos es un esporocisto. Y dentro de los esporocistos están los esporosoitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta enfermedad afecta principalmente a animales jóvenes entre las tres semanas y un año de edad de todas las especies domésticas. Estamos hablando de equinos, bovinos, porcinos, caprinos, conejos y hasta aves. También aplica el perro, pero nosotros no estudiamos esa especie. Solo especies de granja. Ok, entonces afecta en menor frecuencia a los animales mayores y se caracteriza clínicamente por diarrea sanguinolenta, anorexia, deshidratación, anemia, muerte e incluso puede haber casos nerviosos. Hay una presentación subclínica caracterizada por una disminución en el consumo de alimento. Baja en la conversión alimenticia y en el ritmo de crecimiento, así como la presentación de enfermedades secundarias. La coxidiosis es una enfermedad que puede afectar tanto a los animales como al hombre. Genera efectos económicos en la industria afectando el ganado vacuno, afectando el ganado vacuno, al ganado ovino, caprino, equino, porcino, mular y aviar. Los perros y los gatos también pueden enfermarse por coxidiosis, aunque es muy poco diagnosticada. Pero los coxidios, que son estos de aquí, estos protozoarios esporulados, los coxidios tienen especificidad de especie. ¿Qué significa la especificidad de especie? Lo que significa es que, por ejemplo, la coxidiosis de las aves, el coxidio de las aves, sí, solo afecta a las aves. No puede afectar ni al caballo, ni a las personas, ni a los bovinos. Y así, el coxidio de los cerdos únicamente afecta a los cerdos. Es específico, no puede atacar a las mulas, a los burros, ni a las ovejas, ni a las cabras, únicamente al cerdo. No sé si me captan la idea. Ok. Solo afectará a la especie de un mismo animal. Por lo tanto, nunca un coxidio de aves va a producir enfermedad en una vaca. Lo que sí puede hacer la gallina, o el cerdo, o cualquier animal, es transportar entre sus patas, sí, o huevos en el caso de la gallina, o las heces de los animales, es el coxidio del otro animal, de la otra especie. Es muy importante conocer que el coxidio que afecta a algunas especies domésticas son transportadas por ratas y ratones, los cuales sí son portadores del parásito. Y por lo tanto, se hace necesario el control de roedores en las instalaciones que tenemos de los animales domésticos. La infección por coxidiosis es especialmente común en animales jóvenes de criaderos o guarderías, asociándose a condiciones de hacinamiento, donde hay muchos animales juntos, y estrés elevado. Aunque en muchos casos, no necesariamente es un signo de falta de higiene. Los factores predisponentes son edad temprana, enfermedad concurrente, desnutrición e inmunodepresión. Tenemos más o menos el ciclo de vida, voy a tratar de explicarlo, el ciclo de vida de la coxidiosis. En este caso, la coxidiosis esbovina. En primer lugar, tenemos la ingestión de los oocistos esporulados. El oocisto esporulado viene y llega a la boca del animal. El esporocisto, el oocisto, llega al intestino. Y del intestino tiene dos caminos, ¿verdad? Uno es salir por las heces y el otro es multiplicarse internamente. Bueno, el oocisto sale internamente en los intestinos. Entonces, el oocisto se va a esporular. Aquí tenemos los oocistos esporulados. El oocisto esporulado que va a crecer en el ambiente en forma de cuatro esporocistos. Y infesta el ternero al ser consumido. ¿Sí? Entonces, cuando este esporocisto penetra en el intestino, va a liberar los esporozoítos y los esporozoítos vienen y van a invadir las células multiplicándose y formando un esquizonte. De cuando se libera, lo que sale son merozoítos. De primera generación, de segunda generación, o sea, se multiplican. Pero en la tercera generación, tenemos que estos merozoítos van a formar gametos masculinos y femeninos. Y cuando estos gametos se juntan, forman lo que son los oocistos. Y este oocisto va a salir, va a salir por las heces y va a formar oocistos esporulados que van a ser ingeridos nuevamente por el siguiente animal. Ahora vamos a estudiar lo que considero yo la coccidiosis más importante de todas. Y es la coccidiosis Javier. La coccidiosis Javier, sin duda alguna, es una enfermedad que acomete a las aves. Y es causada, como ya lo sabemos, por un proctozoario. Y está caracterizada por la diarrea. Pueden ver aquí una diarrea sanguinolenta, inquietud y niveles variables de mortalidad. A pesar de lo mucho que se ha investigado para adelantar en el control y tratamiento de la enfermedad, sigue siendo la más costosa de la industria avícola. Y genera millones de dólares en pérdidas de huevos y carnes. La coccidiosis es causada por un organismo microscópico, como ya lo vimos, llamado coccidia. Hay muchas especies de coccidia que pueden infectar a las aves. O sea, que dentro de las aves hay una enorme variedad de coccidias. Bueno, también sabemos de que las coccidias pueden infectar, además de las aves, a las demás especies domésticas y al hombre. Que eso ya lo hablamos. Cada especie tiene su huésped específico y no va a infectar a otros animales que no sean los específicos. Después de que ha pasado un brote con una especie de coccidia, el lote de aves desarrolla resistencia a la especie de coccidia a la cual estuvo expuesto. Pero siguen siendo susceptibles a las otras especies de coccidia que no las han atacado. Esto significa que el lote de aves puede sufrir varios brotes de coccidiosis. Y nosotros decimos, no, si ya las curamos. Si es que ya están sanas, pero se pueden infectar con otro tipo de coccidia y caer nuevamente en la enfermedad. Bueno, dentro de la sintomatología tenemos en los pollos del gorde podemos ver la posición corporal típica, ¿verdad? De tristeza, plumas erizadas, severa prostración y sobre todo lo que es la diarrea sanguinolenta. Ahora, para tener un poco más de comprensión, vamos a ver un video con el ciclo de vida de la Himeria tenela que es un coccidio de las aves. Y donde vamos a ver todo este ciclo en un video que voy a tratar de explicar. Bueno, primeramente tenemos que las aves se encuentran juntas y que el coccidio se encuentra en la heces. La gallina va a comerse los poocitos escorulados. Y los poocitos escorulados llegan al estómago y en el estómago van a liberar los esporocitos. Los poocitos liberan los esporocitos. Los esporocitos llegan a la intestina y van a liberar los esporotónicos. Que son esas formas atregradas. Estos esporocitos van a ir a las velocidades del intestino y van a infestar todas las células de las velocidades. Generalmente cada uno en un tipo y se van a replicar. De ahí salen los esporocitos. Los esporocitos son liberados y se vuelven a reproducir. Y hacen una segunda reproducción que es de carácter asexual. Y van a formar diarrea, perdida de apetito y precios de los esporocitos. Hay una reproducción que en la tercera reincupación los poocitos van a formar gatozitos. Y los gatozitos al inicio van a formar oocitos. El oocito va a salir fuera de la aves de las esporocitos. Que quedan en el suelo y quedan listas para que otra ave se encuentre. En la tercera reincupación es una reproducción y listo. El oocito está listo para nuevamente infestar. Ahora, la coccidiosis javier, generalmente cuando nosotros abrimos una gallina que presenta sangre en las heces, vamos a ver que sus dos ciegos, que lo vimos en anatomía, que las gallinas tienen dos ciegos, dos sacos ciegos, están llenos de sangre, están hemorrágicos. Y esta hemorragia es porque la coccidia ha causado daño en la pared intestinal de estos ciegos. Vamos a ver otro video en el cual Vamos a ver otro video en el que ocurre en el organismo parasitario microscópico llamado protozoa. Se hiere el regumimiento intestinal, como ya vimos, del ave y daña el tejido del intestino, causando sangrado que puede ser evidente, lógicamente, en los excrementos. Los síntomas Debilidad, pérdida de peso, a los pollos bebés les cuesta crecer, hay diarrea, puesta de huevos inconsistente o nula, pérdida de apetito, piel pálida, amontonamiento como si tuvieran frío, y plumas erizadas. Bueno, vamos a continuar, que esta cosa del video está un poco complicada, pero bueno, ¿Cómo se transmite la coccidiosis? Desafortunadamente, es bien sencilla, el ogoquista se transmite a través de zapatos, palas, agua contaminada, comida o excremento. Prevención de la coccidiosis Bueno, hay que mantener el agua limpia y fresca, conservar las áreas de alimentación limpias, no arrojar comida al suelo, darle espacio amplio a las aves, mantener en cuarentena los pollos nuevos, y si se vive en lugares donde hay coccidiosis, puedes traer gallinas de lugares que estén sanos. Y por aquí nos vamos a quedar, esta es la primera enfermedad, esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda, ya saben, pueden hacer las consultas por WhatsApp. Nos veremos en el próximo video.